Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Al igual que tú, Banco Continental también piensa en grande. Por eso estamos más cerca de ti. Más cerca de tus metas. Más cerca de tus ideas. Más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos. Pensemos juntos en grande. Banco Continental, emprendedores como tú. ¿Cuál es la exigencia de parte de la federación de fútbol hacia este cuerpo técnico con esta selección? Clasificar a los olímpicos. Eso es todo. ¿Y participar nada más? Por favor. No sé. Somos 16 equipos en el mundo. Somos los únicos atletas en Honduras que hemos clasificado a los olímpicos. ¿Qué cuesta? O sea, yo diría de que nosotros debemos sentirnos orgullosos de estar en los olímpicos. Yo pensaría que hay federaciones como con la Federación de Estados Unidos que en vez de estar cuestionando cuál es la siguiente fase, se están cuestionando por qué no están. Además de tomar esta participación de Honduras en los olímpicos como un simple juego. ¿Cómo te lo podría explicar? Somos 16 equipos en el mundo que clasificamos a los olímpicos. 16. Uno de esos 16 es Honduras. Yo me siento muy orgulloso. Para usted sería más que ganancia un cuarto partido. Por supuesto. Y una medalla sería maravillosa. Pero lo que quiero decir es que nosotros, percibo, como que subestimamos los valores del éxito. Haber clasificado a los olímpicos es algo extraordinario. Y así debemos de verlo. Ahora, si logramos tener éxito allá, mejor todavía. Si logramos una medalla de oro, sería fantástico. Increíble. Sería maravilloso para el fútbol. Pero es que la aspiración se da en la clasificación. Una vez de que estamos allá, estamos jugando para ganar. O sea, a eso vamos, a ganar. Pero el primer paso, como te explicaba, los equipos que fuimos al preolímpico, todos llevaban la ilusión de llegar a los olímpicos. Solo fuimos dos. México y Honduras. ¿Y hay opciones reales en el equipo? ¿En el grupo que le corresponde? Claro. Yo siento que hay un equipo fuera de serie de comparación de los demás que es España. O sea, seamos realistas. Pero yo considero que Japón y Marruecos son accesibles para el fútbol de Honduras. Y por lo tanto, debemos de esperar de que Honduras haga un buen papel contra estos equipos. Si tenemos la oportunidad, si se gana, pues estaremos en los cuartos, en los octavos de final y tendremos un juego más. Extraordinario. Sería increíble para el fútbol de Honduras estar en el siguiente paso. Yo me ilusiono siempre con las elecciones. Siempre tengo fe de que podemos dar un paso más y siempre tengo confianza de que nuestros jugadores van a estar a la altura de las circunstancias y que van a ir a representar bien al país. Este segmento fue presentado gracias a... Banco Continental. Emprendedores como tú.